George Ingrich ha votado en Georgia, de donde es representante. El apoyo que ha dado a su colega del Senado, Robert Dowell, en la carrera hacia la Casa Blanca, parece establecer una tregua en la denominada Revolución Conservadora. Las iniciativas más audaces e innovadoras, más radicales, se han aparcado. Se vuelve a lo clásico. Primero, hacerse cobre el gobierno. Luego se verá si puede reducirse o minimizarse. Las victorias de Robert Dowell en Carolina del Sur y en Puerto Rico, la semana pasada, le devuelven su condición de favorito en el bando republicano. Ha cambiado algunos responsables de campaña y ha perfilado un poco mejor su imagen de presidenciable. Recupera, lo que dicen los americanos, el momento, pero aún tiene vivos a sus rivales. Buchanan tiene depositadas sus esperanzas de hoy en Georgia, con su mensaje de proteccionismo económico y de defensa de lo americano. El comentarista televisivo ha limado sus aristas más agresivas y está cortejando el voto de los trabajadores, tradicionalmente inclinados hacia los demócratas. Los analistas creen que esta paradójica combinación de una cierta izquierda y de extrema derecha podría consolidar las aspiraciones de Buchanan. En cuanto a Lamar Alexander, sus opciones parecen desinflarse. Confía en un triunfo en Florida como última base. El multimillonario Forbes tiene depositadas sus esperanzas en Nueva York este mismo mes. Por el momento, el reparto de delegados está así. Dowell tiene 86, Forbes le sigue con 60 y Buchanan ha recogido 39. ¡Gracias por ver el video!